En la comunidad Sontolar, municipio de Granada, el buen gobierno a través del Marena colocó la primera piedra para la construcción del nuevo centro de gestión ambiental en el Parque Nacional Archipiélago de Zapatera. En este centro de gestión ambiental vamos a tener una permanencia de parte de un funcionario, un compañero del ministerio que va a estar atendiendo a la familia, vamos a fortalecer la educación ambiental, vamos a desarrollar viveros, vamos a desarrollar proyectos emblemáticos como la Estrategia Nacional de Biodiversidad, un zoo creadero, fomentar la educación ambiental sostenible en el territorio. Se va a contar con una bellísima infraestructura y más allá de la infraestructura, la presencia del ministerio, mayor acercamiento al Parque Nacional Archipiélago de Zapatera porque es muy especial. Esta nueva obra tiene un monto de inversión de 4.512.353 córdobas destinados para el fortalecimiento del monitoreo y vigilancia de nuestros recursos naturales dentro del área protegida. Un esfuerzo más de nuestro buen gobierno, de las sandinistas, bajo la dirección del comandante Daniel Ortega. Consideramos nosotros que va a tener un gran impacto social pues porque aquí se va, se van a ventilar la vigilancia de nuestro territorio, la parte también social, la parte social, la parte ambiental fundamentalmente. Nosotros los comprometemos como comunidad y como de la iglesia zapatera pues y esperamos pues que adentren trabajos, fuentes de trabajo, que esta sea un comienzo de fuentes de trabajo para todas las comunidades. Participaron comunitarios, sistema de producción, consumo y comercio y autoridades municipales de Granada, oficina de comunicación Marena.